Continuamos aquí en Demo Crazy, mijitos, con estos muchachos que tienen una pinta de cantante, ¿cierto? ¿Ustedes estudian, entre otras cosas? Sí, ambos somos músicos, estudiamos música en el conservatorio. Oye, ¿tú eres como por allá de Japón? ¿Dónde? Yo soy de Pasto. ¿De dónde jod vos, oye? De Barranquilla, papá. De Barranquilla. De Barranquilla, recién carnavaleado. Ah, mira eso. ¿Y vos de dónde jod, mijito? De aquí cerquita, del puerto. ¿Del puerto Tejaja, puerto Chontaguro, que hay allá en la esquina, no? No, de más allá, sí, todo el puerto de Buenaventura. Puerto de Buenaventura, ve. Con razón esa combinación tan mulato, ¿cierto, ve? Así es que se llama, mulato. Mulato es la cosa, de un lado y del otro. Ahí se forma una cosa bien chévere, bien sabrosa. ¿Y dónde se conocieron, ve? ¿Dónde comenzó todo? Ve, bueno, comenzó en Bogotá. Ah, sí, en Bogotá. En Bogotá, este hermano estaba en la punta sur de Colombia, estaba en la punta norte, y nos encontramos en Bogotá, ahí estudiamos, empezamos a tocar. En el 2007 nos juntamos, empezamos a componer canciones juntos, yo le mostré cosas que tenía, él me mostró cosas que él tenía y comenzó mulato. Y entonces, ¿quién contrató a quién? ¿Cómo fue la vuelta? Ve, contanos. Nos tocó poner el papel y decir, bueno, pila, es que la cosa también se pone seria a veces. No, no, la cosa nació de la amistad de los dos y de la música que compartíamos el uno y el otro, y decidimos fue empezar a trabajar y dejar de mamar gallo por ahí. Sí, dejar de estudiar y todo eso. La verdad, sí, hay que dejar de estudiar y más bien ir a buscar trabajo ya. Ve, y entonces comenzaron con unas canciones muy raras por sus nombres, Agüita de Coco, ¿qué llamaba esa, ve? Agüita de Coco, es una canción bien sabrosa. Oye, bien costeña esa vaina, ¿no? Costeña del sur, sobre todo, representando siempre nuestro folclor y haciendo muchas mezclas con lo que está pasando con lo urbano y el folclor. Ah, lo de ustedes también hace parte del género urbano que llaman, ve. Sí, pues tiene elementos de hit hop y de R&B, digamos, son cosas que nos han ido influenciando toda la vida, como esos sonidos de la calle, pero conectados mucho con el folclor afrocolombiano. Entre otras cosas, aquí entre ustedes que son músicos, artistas, ¿la pinta tiene que ver mucho con lo que cantan, ve? Sí, yo pienso que sí, uno tiene que, bueno, sentirse bien es lo importante, ¿no? Sentirse bien. ¿Compran la ropa en el mismo lugar? Las promociones, todo eso. El agache si recoja, es más fácil. Ey, Pri, ahí hay dos por uno, coge este y yo la otra. Nos ahorramos un billete para poder pagar los servicios, bro, ¿por qué? Y encima las gafas y todo eso, vea. ¿Y ahora con qué se vienen los de Mulato, ve? Bueno, ahora estamos presentando nuestro primer sencillo, que es el que le da el nombre al álbum, Alto Voltaje, y ya tenemos un video bien lindo que grabamos aquí en Cali, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Estamos aquí en Cali, en el barrio San Antonio, de la mano de Freddy Paz. Freddy Paz que está haciendo unos videos los más de buenos, ese le saca gusto hasta una primera comunión. Son muy buenos los videos, ve. ¿Y en qué consiste este nuevo trabajo de Alto Voltaje? Alto Voltaje es una... el álbum es una mezcla de esas músicas, de la salsa, del folclor, con unas letras también bien... ¿Y eso se baila, ve? Claro que sí, eso es para que la gente lo goce, si no es para que estamos aquí, si no es para traerle alegría a la gente. Y el video concretamente, pues es un video bien alegre, bien expresivo, es una rumba, en el barrio, en el pleno San Antonio, ahí la gente puso de parra esa vaina. Ustedes fueron los del desorden y llegó la policía y todo, y calmó la bulla, claro. Y contanos, ¿qué compone la orquesta? ¿Quiénes trabajan allí? Bueno, ahí hubo una producción bien chévere, trabajamos con Los Vientos, lo trabajamos aquí en Cali, de la mano de Andrés Biafara, el maestro director y el humilde dueño de Suprema Corte. Y allá en Bogotá estuvimos trabajando con Dani Garcés, con Diego Valdés, un cubano muy amigo nuestro, y terminamos ya la mezcla y la masterización en Estados Unidos con Alfredo Mateus. No, estos manes si están viajando más que ciclistas, ¿no? Y con Panela, hola, ve. Bueno, entonces para que la gente conozca mejor, ¿cuál de los dos canta? ¿Los dos? ¿Los dos cantan? ¿Ambos cantan? Los dos le metemos a la cosa. Los dos le pegan a la voz. ¿Qué haces para cuidarte la voz, Corteño? Oye, imagínate, aguardiente. No, mentira, no. ¿Gárgara de Arequipe? Sí, 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 sí. No, mucha aguita de coco para la voz, es buena. ¿Aquita de coco? Sí, señor. Bueno, entonces algo así, alto voltaje para despedir esta noche de Mocrazy. Recuerden el Facebook de Mocrazy TV, en el YouTube de Mocrazy TV, en el, ¿cómo es que llaman el otro? ¿Twitter? ¿Cómo dicen ustedes los gómelos? No, Twitter. Twitter, 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 Twitter. ¿Ustedes tienen también algún correo electrónico, algún Facebook, alguna vaina de esas? www.mulato.com, con H antes de la O, y ahí están los links para el MySpace, para el Facebook, para el Twitter, todas esas vainas. O sea, vean, estoy despidado por un monargo de mulato, ¿eh? ¿Y qué dice? Para ponerte a vibrar, para ponerte a gozar, cuando se te vaya la luz, mejor ponte a vaciar.